Los rastros del abandono siguen allí, entre el monte que contrasta con los trabajos en los barcos, en las paredes con grietas que parecen gritar que necesitan mantenimiento y en las embarcaciones que se deterioran en el mar por el impago que tienen sus labores paralizadas. Es así como Dianca trata de seguir ondeando su bandera del mejor astillero del mundo al intentar renacer entre sus ruinas. En el año 2018 solamente el astillero estaba en un 16.8% de operatividad. Teníamos unos equipos de verdad paralizados, inoperativos y en los actuales momentos 2021 lo tenemos en 68.2% de operatividad. Nuestros equipos están como en la quinta generación y hoy día, Orea, los países escandinavos, por decirle un ejemplo, están en la onceava generación en lo que respecta a software de construcción de buque. Software que tú lo que haces es meter datos y te sacas de una vez prácticamente el plano. Pero mis ingenieros tienen que calcular un poquito más. No obtienen los tiempos, de repente puede ser un diseño con una nueva tecnología. Es como tú tenés el CERT 2003 con el CERT 2010, para quienes no son especialistas en el tema naval, ver embarcaciones en el agua puede ser sinónimo de que todo marcha bien. Pero en un astillero, que estén por meses, incluso años, es un mal presagio. Como no pagan las reparaciones, están en el mar, como varios remolcadores de PDVSA y el primer megayate construido en el mundo. Este fue construido por el hijo de Henry Ford, o sea, Henry Ford II. Aquí nada más y nada menos tuvo Kennedy con Marilyn Monroe. Aquí este barco ha firmado creo que tres o cuatro películas en Hollywood. ¿Se acuerdan de los X-Men? Que levantan un barco así. Ese es ese barco. Ese es ese barco. Es un barco que trajeron acá. El dueño tiene muchísimo dinero. Él lo trajo reparado, pero es tan pichirre que no ha pagado y... ¿Ese ferry era de los que viajaba Margarita, el que está allá? Sí, ese ferry vino por mantenimiento. El problema de ese ferry en particular, que tiene los motores dañados. De esta manera, las ruinas del que fue el mejor astillero del mundo, aspira a renacer. Entre sus propias ruinas. Esas que persisten como recordatorio de lo que no debe ser. Para el caraboveño reportó Dairí Blanco.